Hola a todos, bienvenidos al canal de fotografía de Robert Tomás, que básicamente soy yo y que os doy la bienvenida a una semana más a este canal en el que siempre estamos hablando de lo que nos gusta, de fotos, fotos, fotos. En esta ocasión, en este vídeo quiero recopilar 10 frases famosas o célebres de grandes fotógrafos de todos los tiempos que seguramente os pueden llegar a ayudar en un momento dado a mejorar vuestra fotografía, aunque sea algo más filosófico que técnico. A mí realmente muchas de estas frases me han ayudado y os voy a contar por qué. ¡Comenzamos! La habilidad en la fotografía se adquiere con la práctica, no con el bolsillo. Esto lo dijo Percy W. Harris y esto viene muy en relación a lo que siempre se comenta. No hace falta gastar mucho dinero en equipo fotográfico cuando realmente lo que importa es nuestro ojo fotográfico y nuestro conocimiento de la técnica. Segunda frase. Jim Richardson dijo Si quieres ser mejor fotógrafo, ponte delante de sujetos interesantes. Realmente pasamos por mil calles, casi siempre las mismas, realizamos fotografías, pero no nos paramos a pensar exactamente que tal vez necesitamos salir de nuestra área de confort y buscar sujetos o situaciones más interesantes para mejorar con fotógrafos. Tercera frase. Morley Bayer dijo Deja de buscar elementos espectaculares que fotografiar. Busca objetos cotidianos y gracias a tu fotografía conviértelos en algo especial. Esto realmente viene un poquito en relación pero dándole la vuelta. Muchas veces pasamos por el mismo lugar que no nos damos cuenta de lo bonito que es. Igual no es ni siquiera tan bonito, pero nosotros con nuestro ojo fotográfico podemos transformarlo en algo realmente espectacular. Y todo eso se consigue con la técnica y sobre todo dándole un poquito de corazón a la foto. Cuarta frase. Timothy Allen dijo Puede ser una trampa pensar que las mejores fotos son las que más te han costado sacar. Esto viene muy en relación a lo que muchas personas nos sucede a mí el primero. Realmente nos cuesta tanto realizar una fotografía. Bien, pues porque la situación ha sido complicada o bien porque técnicamente creemos que hemos hecho un buen trabajo que estamos convencidos de que esta fotografía es de 10. Y luego nos damos cuenta cuando lo compartimos o cuando opinan de la misma que no hemos dado tanto con el clavo como nosotros pensábamos. Y sin embargo una fotografía que no nos ha costado más que un simple disparo resulta que se ha convertido en una de las más valoradas. Esto hay que estudiarlo y hay que sobre todo contrastar con varias personas antes de lanzarnos a pensar que una de nuestras fotografías, por ejemplo, puede llegar a optar a un concurso. Siempre hay que contrastar todo esto y salir de nuestro propio criterio para ver realmente exactamente cuál y cuál no es una buena fotografía de todas las que hemos realizado. Quinta frase. Chase Jarvis dijo Date a ti mismo la oportunidad de salirte de la perfección para descubrir lo buen fotógrafo que eres. Muchas veces estamos tan preocupados porque la fotografía sea perfecta, sea increíblemente nítida, no tenga ruido, que nos olvidamos un poco del alma de la fotografía. Técnicamente es perfecta pero le falta algo, está vacía. Por eso tenemos muchas veces que guiarnos ya no tanto con la cabeza sino con el corazón. Siempre atendiendo lógicamente en un mínimo técnico. Pero fijaos en los grandes clásicos como igual técnicamente no es perfecta la fotografía pero han conseguido capturar el momento y las sensaciones que luego nos transmiten a nosotros como espectadores. Sexta frase. Harry Cartier-Bresson dijo Solo tienes que vivir la vida porque ella te dará fotografías. Esto es algo muy interesante porque en realidad muchas veces no tenemos que buscar la fotografía. Simplemente tenemos que llevar una cámara encima. ¿Para qué? Para de repente encontrarnos con un momento, una persona, un lugar en el cual de repente salta la fotografía a nosotros. Por eso siempre os comento que es muy importante llevar una cámara de fotos siempre con nosotros encima. Ya sea la del móvil, una cámara compacta, lo que queramos. Pero quién sabe dónde estará nuestra gran fotografía. Hay que buscarla. Sexta frase. Robert Mapplethorpe dijo Cuantas más fotografías veas, mejor fotógrafo serás. Y esto realmente es así. Cuantas más fotos veamos, cuantas más fotografías estudiemos, seremos capaces de entrenar nuestro ojo fotográfico y de obtener mejores fotografías. Octava frase. Robert Capa dijo Si fotografías no son lo suficientemente buenas es que no has estado lo suficientemente cerca. Esto viene muy, pues bueno, a la fotografía callejera. Esto es cierto. Cuanto más cerca estás del sujeto a fotografiar, la fotografía más transmite. No siempre es así, pero es algo que realmente conviene tener en cuenta. Vamos con la novena. Ernst Haas dijo Solo estás tú y la cámara. Los límites en tu fotografía están en ti mismos. Porque lo que fotografiamos es lo que somos. Y esto es cierto. Cada uno buscamos un estilo fotográfico. A veces intentamos copiar a grandes maestros. Pero al final nosotros somos los que entendemos que el encuadre, la fotografía, el sujeto, el lugar, es el que a nosotros nos convence. Y al final las fotos que hacemos son el reflejo de nuestros sentimientos, estados de ánimo, etc. Esto también nunca lo tenemos que olvidar. Y vamos con la décima. Berenice Abbott dijo La fotografía ayuda a la gente a ser vista. Y esto viene un poquito a la fotografía social, fotoperiodismo, reportajes. Realmente la cámara de fotos, el que tiene una cámara de fotos, tiene una gran herramienta para denunciar algo injusto, para retratar un lugar en el que suceden cosas. Y todos estamos acostumbrados a ver en las noticias esas fotografías. A veces siempre lindando con el morbo, pero al final denunciando que para eso existe el fotoperiodismo una situación. Entonces es interesante cómo la fotografía puede llegar a capturar el alma o el lugar de lo que estamos viendo para trasladarlo a muchísima más gente y que así realmente sea visto y conocido. Espero que estas 10 frases te hayan gustado, te hayan convencido de que la fotografía va mucho con el corazón y que realmente lo que tenemos que seguir haciendo es fotos, fotos, fotos. Nos vemos en este canal. Yo soy Robert. Os animo a darle a me gusta, a suscribiros al canal y a compartirlo. Y la semana que viene nos vemos con más vídeos de fotografía. ¡Chao!